Con todas las energías, estamos desde hoy hasta el viernes 29 de este mes, del mes de marzo, inscribiendo de 17 a 21 horas. Acá lo que va a ser la oferta de seminarios y talleres y elencos estables del Ballet de la Costa, así que ya estamos más que preparados. ¿Es el momento más lindo del año o hay otros mejores? No, cada año, cada etapa del año tiene sus momentos lindos y sus momentos de más fricción o de menos fricción, pero generalmente en este momento es hermoso porque la gente... Viene con sueños. Viene con un sueño, es un encuentro, es una búsqueda, así que nosotros estamos dispuestos a eso, a que la gente venga, nos pregunte y pueda integrar todo lo que va a ser la batería de seminarios y elencos estables este año. Hay mucho para todas las edades, nos hemos ido desde 6 a 99 años, nada más. Así que hasta 99 años le damos. Así que estamos con esta vuelta a las inscripciones y a comenzar el año con el Ballet. ¿Tiene una oferta importante de actividades? Sí, lo que hay es una cantidad de inscriptos ya importantes. ¿El primer día? El primer día nosotros tenemos mucho caudal de alumnos, cada vez se suman más y eso es muy interesante. Sí, hay una propuesta nueva que es, dentro de lo que siempre hacemos, más allá de ritmos latinos, ritmos folclóricos, urbanos, las iniciaciones a las danzas. Hay una cosa que el año pasado funcionó muy bien, que es biodanza, que es algo bastante aeróbico, bastante bien de movimiento. Y algo nuevo es danza experimental, que es de 15 años para adelante. Nada de lo que se hace acá necesitamos experiencia previa, solamente que sepan caminar, respirar. No, simplemente es desconstruir el movimiento. Eso se llama de alguna forma lo que es danza experimental. Pero lo que yo apunto y creo que me interesa transmitir, han dado un dato de obesidad muy grande, del 60% tenemos en Argentina. Y ante tanta pasividad que tenemos, psicomotriz, desde los niños hasta los adultos, con el celular y con todo lo que nos encanta ver con nuestros ojos, a través de la parte tecnológica, en esta revolución tecnológica, creo que nosotros podemos aportar un poco de danza y de movimiento a toda esta cosa tan pasiva que estamos teniendo. Así que los esperamos acá para que podamos movernos todo el año en este año de activo que va a ser el 2019, que viene complicado, supongo, por lo que dicen. Así que los esperamos para movernos.